Dos niñas murieron este jueves con síntomas de dengue en La Vega y Dajabón. Argelina Marte, de cinco años, falleció mientras recibió atenciones médicas en un centro de salud de La Vega, mientras que Dilegni Franco, pues, de Dajabón, falleció camino al hospital de Montecristi. Ella no se le encontraba venas, no se le encontraba nada, no tenía reacción ninguna. Mientras, la infectóloga y pediatra Margarita Santana, del hospital infantil Arturo Grullón, también llamó a la población a estar alerta debido al incremento de casos de la enfermedad. Ante la saturación de la sala de emergencias del hospital Taiwán de Azoa con pacientes con síntomas similares al dengue, las autoridades convocaron a una reunión de urgencia para evaluar las medidas que adoptarán para agilizar las atenciones. Los doctores no dan abasto para toda la cantidad de niños que hay. Si uno tiene que hacerle un análisis a un niño, que el que esté faturando tenga ánimo, cuando uno ya hace eso, y aunque sea desayunarlo, mira, ese niño está desde ayer sin comer. Hoy se está lleno, aquí ni cama hay, hay que poner los niños de dos. Según nuestro corresponsal Héctor Abreu Casado, en las salas de internamientos no quedaba espacio para el ingreso de otros pacientes. Gracias por ver el video.